Te presento la línea de entrada de Sontes, la familia ZT-155 en la versión Z2. Un Naked monocilíndrico de 155 centímetros cúbicos, refrigerado por agua, con equipamiento de serie ABS delantero y trasero y también con inyección electrónica Porsche. Comencemos con la posición de manejo. Como todo Naked, con una posición de pedalera media casi atrasada, un manillar realmente muy cómodo y muy relajado, que también tiene la versatilidad de poder regular los grados del manillar. Un compuesto de asiento muy blando, muy cómodo, tanto para piloto como para copiloto y por supuesto que en dos niveles. El compuesto del asiento es realmente muy blando, muy cómodo, con un antideslizante que realmente hace que sea muy confortable, por sobre todo para maniobras en la ciudad, una moto muy fácil, cómoda de llevar. En lo que es el instrumental 100% digital, con una lectura muy completa y clara, esta moto es refrigerada por agua como toda la línea de la ZC-155. Un cuenta vuelta muy fácil de leer, también por supuesto con la temperatura del líquido, el radiador, el equipamiento digital, también cuenta con un counter de los cambios que marca las velocidades. Esta moto viene también con caja de sexta, hace que la moto se mueva realmente muy, muy bien en cualquier régimen y por sobre todo es una gran aliada para las personas que gustan una moto ágil, cómoda y segura para la ciudad. Las levas de fábrica son totalmente regulables, un tacto muy bueno en lo que es el freno y el embrague, es sumamente precisa la selectora de caja de cambios, no tiene un tacto esponjoso ni rústico como otras motos. La caja de luz además viene con retroalimentación en lo que es la iluminaria, de noche se ve sumamente bien y simplemente con un seteo en el botón se puede modificar de modo eco a modo sport en lo que es el mapeo de la inyección. Son motos de mucha calidad y tienen mucho esmero en lo que es la terminación final del producto, tanto en la calidad de pintura, en la calidad de fundiciones y por sobre todo en esos detalles que uno ve que realmente hay mucho esmero, tanto en el desarrollo tecnológico como en la estética de la moto. La marca Sontes está presente absolutamente en todos los componentes de la moto que son de desarrollo propio, lo único que no es de desarrollo propio de esta propia empresa es la inyección electrónica y los franos ABS que los equipa Bosch de serie. Está muy bien logrado lo que es la parte de protección de los plásticos y del cuadro de la propia moto porque viene con una defensa y equipado de serie con sliders que son un gran aliado para el uso urbano cotidiano. Algo que define muy bien a todo lo que es la familia de la ZT-155 es la robustez y por sobre todo cómo está concebida. Uno si se fija en lo que es el horquillón trasero, está realmente muy bien concebido, es una moto que a pesar de ser monocilíndrica, las vibraciones son prácticamente imperceptibles incluso en régimen alto. Otro detalle que caracteriza a esta Z2 de la familia Sontes es lo elástico del motor gracias a este monocilíndrico de 18 caballos de fuerza. Es una moto muy ágil, muy versátil y lo que nos llamó mucha la atención, e insistimos con eso, es una moto de vibraciones prácticamente nulas a pesar de ser monocilíndrica. Si querés saber más de este modelo o de toda la familia de Sontes, podés hacerlo en la prueba Motostore, frente al Puente de las Américas o en la red de distribuidores en todo el país. También tenés toda la información en www.sontes.com.uy